Bueno, después de mucho tiempo, hemos regresado nuevamente por acá en casa de Suseli, donde se están quedando, ¿verdad? Podemos observar que miren el aire, como es de que arrancan los árboles por acá. De milagro que no le cayó por acá encima la casa. ¡Buenas buenas! ¡Buenas! ¿Cómo están? Bien, bien. Gracias. ¿Están peligrosos esos árboles con usted? Sí. Cuando hay aire. Aire de una vez se desprende el tipo de ceniza. Pero el más peligroso era de gente botar. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, pues. ¿Y para dónde van ahorita? Al río. Al río a lavar. ¿Qué lavar aquí en la pila cuesta con usted? Sí, cuesta. Sí, cuesta. Ay, yo este ya no sirve también, ¿verdad? Ya no está bueno, mire. Ajá. ¿Ah, ya está quebrado también? Ya. Mire cómo está aquí. Ya tiene años, me imagino. Sí, como el de los árboles, uno le desquita lavar. Vuelve a caer basura, ahí viene a tapar los que hay. Sí, pues. Ajá. Aquí ya no está buena la pila. ¿Para el río van entonces? Sí, al río vamos a ir a lavar. Está bien. Lavar que las niñas ensucian ropa. Sí, pues. Sí. Ajá. Ay, Dios. Vamos a lavar. Está bien. Ya que se les va a ir ayudando. Ya que tiene ganas de lavar. Tiene ganas de lavar. Sí, lo bueno es que no hay muchas cosas. No hay cosas. No hay cosas. No se juntan porque cuando se juntan como puesta, entonces poco a poco. ¿Y ella le ayuda con la limpieza? Sí, me ayuda también. Ajá. Se levanta temprano, ella deja ya también hecho un poco. Ajá. Ajá. Ah, está bien. Yo también voy a dejar también ya limpio ya. Me voy a la venta y así. Ajá. Bueno, suscriptores, entonces, si ustedes quieren ver una rutina ahí de Suseli, ¿verdad? Pues comenten ahí si la quieren ver, ¿verdad? Porque con Oti ya lo habíamos hecho. Ajá. La rutina de ella cuando se levanta, hace su limpieza. Y todo, todo eso, ¿verdad? Ajá. Sí, sí. Sí, pues ahí comenten si quieren ver eso, ¿verdad? Pues con mucho gusto hacemos el video. Ajá. Así es. Ahí estamos. Entonces, en estos momentos, pues nos dirigimos hacia el río, ¿verdad? Sí. Esas son dos niñas, ¿no? Sí. Ajá. Dos. ¿Cuántos son ustedes por todos, pues? En el hombillo. Ajá. ¿Ellas tres? ¿Yas tres? Ajá. ¿Tres? Ajá. ¿Tres? Ajá. 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 Ah, está bien, entonces. No se quedan, no se quedan, no hay nadie. ¿No se quedan para ustedes? Ajá. 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 Y le ha costado salir adelante con sus niñas, ¿verdad? ¿Y solo niñas, ni un varón? No, mire. Ajá. Cuesta. Cuesta, es que ellas están chiquitas. Ajá. Ajá. Ellas piden, ellas no saben todavía si hay o no hay. Sí, exacto. Ajá. Ya, bueno, ya se suele y ya. ¿Ya comprende? Sí, ya comprende. Ajá. Cuesta, porque me ha costado bastante. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Ay, mire. Es el día a día, pues, si todo está acá. Ajá. Ajá. Y todo está aquí. Allá está en la lavadera, ¿no? Ajá, allá está en la lavadera. No había, dije yo, como aquella vez allá lo tenían, ¿ves? Sí, porque ahí, ahí cuando crece, ahí está casi hay aquí. Ajá. Pero los que sí no se da porque cuando crece se lo. Ajá. Ajá. Cuando llueve bastante, entre calas, al río. Ajá. Y se lo queme también. Ajá. 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 Pues está bien, pues. Miren qué, qué bonito está el agua. No va tan limpio ni tan sucio. Sí. Sí. No va tan limpio ni tan sucio. Va, Suseli, a lavar, pues. Sí, lavar. Ahí, a hacer un video ahí lavando, pues. Aquí. Llegó su momento de muestra ahí. Ajá. Ajá. Va. Y la que se tarde penitencia. Ajá. 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 Igual. Y a lavar. Chica. Achá. Achá. Ahí va daar. Lightsito. junho. Ajá. De aquí venís a lavar también, Pagoti. Ajá. Ah. Soy de acá. En la Под serve. tarde noche tarde noche va Suseli demuestra que alguna persona dice que Suseli no hace nada aquí quiero yo vamos a ver aquí a Suseli lavando su propia ropa si mi ropa porque si no pues que se va a poner una si pues si no va como dele ahí demuestra usted como se hace hay no de la A le tengo que lavar ropa yo va estos muchachos si que son todo terreno el rio se ha llevado nuestro lavadero a veces se empieza a llover con viento o a veces saliendo arriba y no nos damos cuenta que llevan ah esta bien esta bien bueno entonces así es como acá mire ya se le iba la ropa Suseli ya la había encontrado ya se me iba a ir la vida si no ha lavado así no sos chapín pues si me llega pues si así se lava me llega si porque si no ha lavado si no hay chapín ah si 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 yo cuando estoy en la cama todos los domingos yo a veces tengo que malgar para lavar ahora si no me tengo que lavar en la pila pero no me gusta porque en la pila como se termina el agua rápida se llena el tanque pues si nos venimos temprano a lavar ya cuando nos hemos ido vienen oigan si no hacen chapines no lavar así se oye que están van a matar las rocas ajá y se hace más así como los ríos va porque hay más espacio ajá si aquí no se termina lavar aquí si no no cambia la pila así cuesta si va usted porque hay poquita agua cuesta que se llene si si alejandra te amateis ajá ya quiere respetarse un tiempo acá a ver eso es muy útero si usted no va a lavar usted ve a ver a ver que olor a mia oye vay Jimena esta Jimena no te vas a bañar aquí o no vas a lavar no no va que voy a lavar mis zapatos ma deja lavar mis zapatos cuando yo estoy lavando ella quiere como a veces lavo yo en este ajá y ahí está va de molestar se termina casi todo el jabón ajá y no saca esa esa prenda va y yo le digo como lava mis zapatos ahí pasa con mis zapatos si bien que lava mis zapatos ajá ajá déjame los lados ajá lo importante es que está prendiendo ya desde muy pequeña si igual la ala se pone a lavar pero esta en estos pedazos de lavadero que no te los juntamos para ellos para que se pongan a lavar él ajá ajá venga lavar si está así aquí está más está bien está bien entonces miren y también por acá está dándole si sé si aquí es duro va a bajar las uñas ahí prendidas bien a lavar ajá 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 sí pero aquí a veces pasa eso que se lastiman las uñas o algo así va sí o a veces se le pasa la mano y se raspa un ajá 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 los chucholes si a los ríos qué lavadora ni nada jajá así hace vayas vayas qué truene qué truene ajá qué truene así todo vayas bueno primero ¿Ustedes no dejan juntar mucha ropa? No, no es poca. Así no les cuesta mucho. Como fue cuando yo vengo a las tardes. Vengo a lavar o eso. A lavar un poco porque... Si yo me junta, esta. ¿Vamos a pasar agua, mi amor? Sí, a veces cuando salen huevos los venimos a lavar. ¿Vamos a lavar? Ese día estaba en las 6 de la tarde, ¿verdad? Ya estábamos aquí. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien, pues? ¡Dale, Suseli! ¿Está malo, mi amor? ¡Que demuestre! ¡Demuestre que usted sí puede! ¡Puede! ¡Puede! Ajá. Puede lavar manos. Como demostrando. Te puedo lavar. ¿Para que así? Sí, sí. Cuando uno de ¿qué? De lo que dice... De 8 a 9 años se ven a en lavar que en aval evambra. ¡En esta ciudad es grande. Ah, ¿sí? Ajá. Ah, muchas marujas. Quizás. Para que no Ambos lavar eras que vives Cuando plaza frío pues ya no íbamos Ahí íbamos a lavar Mira que es Salía bastante ropa Salía bastante ropa Salía bastante ropa Todo lavado Dame una Una por el nojo Y este quino Yo no lo voy a lavar Aquí hay cloro Yo no lo voy a lavar Pues esa pues mancha Están las alcaladas y se van a pescar Ahí vamos ya Entre tres rapas Sí, ¿verdad? Sí, me imagino Ahí va aprendiendo A asesinar, a lavar ¿Usted le está enseñando? Sí A lavar Le digo, mire, esto, lleva esto y así va Cuando hago así que caldito de pollo Le digo, mire, lleva papa, lleva besquino Le digo, y los palabones Tiene que charle, va Y el cilantro, y el bagüeno Le echa así, consomé, saborito, va A ver, que dan los sabores Se cayó Bueno, entonces Mis amigos, así es como Nosotros hemos llegado Acá en la parte final Y pues ellos ya terminaron también De lavar la ropa Y así va, mire Si no eres chiquito y no eres Sí, así va Sí, así va Entonces nosotros Así nos vamos a despedir de este video Y nos vamos a ver en una próxima, ¿verdad? En otro día En el mismo canal En otra hora En la misma hora no En la misma hora En las mismas voces también Así es En los mismos personajes Para que decían Si Oti no lavaba Si la mamá de Suseli no lava Si Suseli no lava Pues acá le Están demostrando ¿Cómo no? Me hubiera traído la ropa que tenía Pero ya hasta lavar Porque tenía bastante ¿Ah, sí? De mi abuelo Y de mis hermanos Ay, Dios Que se vayan a jugar A veces no me ha salido mucho De ella Porque de ella sale bastante Sí, va Ya había lavado Ella tenía solo poquita Ajá Pero la que se llama Es la chiquitilla Sí, va La chiquitilla, eh Sí Sí Y la más traviesa Ajá Bueno Hoy sí nos despedimos, entonces Y mi penitencia Cuando era puberos tarde Ajá Ahí vamos a ver Nos vemos en una próxima, entonces Adiós Adiós